Enrique Enrique, tú no tocas más que yo Enrique, tú no tocas más que yo Ni cantas más que yo Enrique, todavía te falta aire Tú vives desconfiado, me tienes la cosa a día Por las flores de María y no hay un cantor que me aguante Para probar que es cierto que no me ganas Vamos a tocar guaparrón ya cualquier semana Para probar que yo estoy un hombre serio Vamos a tocar a Barroite y el primero Mi Enrique, tú contabas con el valle Siempre vive practicando con todos tus compañeros Yo estoy igualcito por lo que no necesito a nadie Cuando acabe la corteón yo estoy un hombre muy serio Para probar que yo estoy un hombre serio Vamos a tocar a Barranquilla y el primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!